El alivio para las familias separadas por sus hijos en la frontera fue dado por el juez de esta corte federal en San Diego, al ordenar esta al gobierno de Trump no deportar al menos por una semana a madres y padres que fueron separados al entrar al país y luego fueron reunificados. Será para que ellos puedan tomar una decisión en familia que les conviene más, o seguir pidiendo el asilo político o regresarse a sus países natales. El juez Dana Sabra emitió la orden en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, que pidió la prohibición de la deportación de estas familias por temor a que el gobierno ignore el derecho al debido proceso y haya una deportación masiva. Estas familias, estos niños no son solamente cifras en una página de papel, son seres humanos. Durante el fin de semana, las reunificaciones familiares continuaron, como esta en Texas y en Washington, donde padres e hijos menores de edad pudieron volver a verse y abrazarse tras permanecer separados hasta por dos meses. Yo estaba triste porque yo le llamo a mi hijo, llora, me dice, mami, vení, traerme para mí, espero, y es triste escuchar esas palabras de mi hijo, pero ya me siento feliz porque has tenido noticias de mi hijo. El mismo juez fue quien le ordenó al gobierno reunificar cuanto antes a todos los menores de cinco años con sus padres, y ahora también le exige a la administración de Trump publicar la lista de los padres que están detenidos para tratar de ubicar a los menores separados al ingresar al país. La orden del juez permanecerá vigente hasta el 23 de julio, y es decir que el gobierno de Trump tendrá una semana para responderle al juez, quien asegura que las órdenes federales se deben cumplir y que ellos no lo están haciendo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.